Venezuela vive una situación social y política inaceptable y debemos seguir luchando ahora más que nunca por la transformación que nuestro pueblo se merece. Mañana es un día crucial en el cual el inmenso clamor de las mayorías debe ser escuchado y respetado. Estoy con ustedes. Bueno, en estos momentos yo creo que estos pequeños honores, emblemáticos honores, representan un símbolo de esperanza, un símbolo de que vamos adelante a pesar de la situación que estamos viviendo. Yo creo que la situación es terrible y la sufro profundamente diariamente y son días muy complejos, pero estoy seguro, tengo fe plena de que vamos a salir adelante. Tengo optimismo porque tenemos los elementos para poder construir una mejor situación y un mejor momento en el cual brindemos mucha más esperanza, sobre todo a nuestros niños.